Esta noche en Universos Desconocidos Existen cientos de personas en el mundo que aseguran tener poderes telepáticos y psíquicos, tener el don de leer la mente y poder mover objetos inanimados sin tocarlos. También existen supuestas evidencias que comprueban la existencia material de fantasmas, ovnis e incluso monstruos legendarios. ¿Cómo saber cuáles pueden ser una realidad y cuáles son solo una mentira o fraude? Hoy conoceremos estudiosos del tema que nos ayudan a diferenciar entre las posibilidades de nuestro infinito universo y las evidencias falsas y mentiras. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Universos Desconocidos En la era de la información, el mundo es bombardeado cada segundo con miles de imágenes e historias provenientes de todo el globo. Videos fantásticos son esparcidos por internet en apenas unos instantes y fotografías son impresas en medios masivos en diferentes continentes al mismo tiempo. Fantasmas, extraterrestres, superhumanos, todo está al alcance de un clic en la red. Sin embargo, la gran mayoría de estos son demostrados falsos, gracias a personas que se dedican a investigar las fuentes y a cuestionar las posibilidades de cada uno de ellos. ¿Cómo aprender a diferenciarlos? Existen personas como James Randi que dedican su vida a desmentir estos actos, desde falsos mediums y videntes hasta quien alega tener poderes psíquicos y sobrenaturales. ¿Cómo distinguir la posibilidad de lo cierto y lo falso sin cerrar la mente y las posibilidades de nuestro universo? Existen misterios inexplicables que seguirán cautivando nuestras mentes sin saber si algún día serán resueltos. Pero hasta ahora, nos queda solo intentar responder lo que está a nuestro alcance y así, explorar lo desconocido de nuestro universo. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más este jueves a Universos Desconocidos. Estamos totalmente en vivo, a través de Canal 9, a través de Internet también, y a través de Facebook, Universos Desconocidos TV. Posteamos, pusimos unas fotos, las subimos hace alrededor de una hora, una hora, una hora, otra hora. Y estas fotos comunicábamos de unas supuestas imágenes donde presentaban a un monstruo, a un chupacabras, y les comentábamos qué era, qué es lo que opinaban sobre estas fotos. Hoy en el programa tratamos un poco de ese, digamos, de esa moda que se ha dado desde hace algunos años, de subir videos a YouTube, de subir videos a estas redes sociales y comentarlas sin sentido y poner que son verdaderos. Y muchos otros, algunos programas, algunos pseudo-investigadores que se hacen llamar, les ponen títulos y comentan que son verdaderos, o les ponen títulos que son ángeles o demás cosas. Una foto que les pusimos, una especie marina desconocida que podría parecer un monstruo, y un murciélago que se posteó como un supuesto chupacabras. Este murciélago es de la especie de, es un zorro volador, de la región de Asia. Ellos llegan a alcanzar un tamaño muy grande de alrededor de unos 40 centímetros, pero muy pocos de los que nos tuvieron ahí comentando se fijaron que arriba de él hay un cuchillo con el cual podemos salir más o menos de de la perspectiva. Y esto lo pusimos justamente para eso, porque muchas veces hay que analizar más a fondo los detalles, lo que rodea la fotografía, para poder así comprobar o dar una idea de qué es lo que estamos viendo y no dejarnos llevar a la primera por supuestos monstruos, supuestos fraudes, supuesta gente que se dedica a engañar y mentir a la gente. Hoy vamos a empezar con este programa. Nuestro buen amigo, Garciera, buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá otra vez. Y hablando un poco de todo, o sea, vamos a hablar, no nos vamos a cerrar ni a proteger, como decir, no, no vamos a hablar de ovnis. Hay videos de ovnis falsos, hay videos de fantasmas falsos, hay videos de monstruos falsos, hay personas que dicen tener poderes que también son falsas. Exacto. Y es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Sí, incluso este tipo de cosas causan desconcierto en la gente lega, en este tipo de materias, porque lógicamente también hay videos de ovnis que son auténticos filmados por la NASA en el espacio. Y gente, incluso ahora con los avances de la tecnología, es fácil, o es fácil no, pero es más certero determinar si un video es falso o no, porque se hace un análisis más afundo. Un análisis profundo y más detallado. Vamos a ver el primer video y seguimos comentando este tema. Criptozoología Durante siglos, la humanidad ha creído en seres mitológicos y fantásticos, algunos de ellos increíbles, como la mantícora y los dragones, pero hay algunos que han perdurado al paso del tiempo, como los vampiros, los hombres lobo y las sirenas. A este mundo se han integrado algunos nombres nuevos, como el monstruo del lago Ness, el pie grande y el chupacabras. La gran mayoría de ellos, simplemente engaños, trucos de personas buscando un minuto de fama. Pero de entre todas estas leyendas, hay aún espacio para algunos monstruos, acechando en la oscuridad de las profundidades del mar, de las selvas más olvidadas o de algún bosque alejado de la humanidad. Ese pequeño intro que acabamos de tener, nos sirve para empezar a ver algunos videos que presentamos, digamos algunos muy seleccionados, son famosos en las redes o en la historia, que nos dan a ver eso, los engaños, algunos no intencionados y algunos sí muy mal intencionados por mucha gente. Sí, yo iba a decir eso, que a veces hay personas que filman algo o graban algo, pensando que es en realidad algo que es fantástico, y sin embargo, o algo que no se entiende, y puede ser alguna especie de mal como este de murciélago que acabas de poner. Sí, porque uno, digamos, que no está acostumbrado, a lo mejor ir a una zona montañosa, no ver osos, a lo lejos puede ver uno un oso haciendo algo raro, que no está acostumbrado uno ver, y uno puede pensar que es algún tipo de criatura extraña, ¿no? Tal vez alguien, una turista, un zoologo más acostumbrado, podría luego o luego identificar. De hecho, vamos a ver el primer video que habla de pie grande de Bigfoot. Este es el famoso video de Patterson, donde fue por primera vez que se vio registro del pie grande, no como comentario, porque de hecho las huellas que se primera vez se registraron son como 10 años antes. Sí, en el año 50 ya eran las huellas en el Tíbet. Y estas son alrededor del 67, este video, si no mal me acuerdo, es del 67, y es la primera vez que se filma, digamos, al pie grande, y tiempo después, a color aparte, pero tiempo después empezaron a salir estas personas que hicieron engaño, que lo habían hecho para, digamos, para obtener un poco de fama, y hay muchas teorías, de hecho este video lo han analizado en cantidad de programas, y no han podido llegar a una conclusión todavía muy cierta en eso del pie grande. Sí, porque dicen que el movimiento, digamos, la persona, este ser que se mueve se ve demasiado humano, o sea, parece que tuviera puesto un disfraz o algo así. Exactamente. De hecho, los zólogos y la gente que estudia primates es lo que comentan, que los primates no caminan así, no mueven los brazos de esa manera. Es un caminar no muy común, si se podría llamar, dentro de un primate, que ninguno, de hecho, lo hace. Es típico del ser humano, que mueva los brazos del caminante. Exactamente, es típico del ser humano, y ahí es donde empiezan a ir a ver las dudas, más allá de algunos otros videos famosos del pie grande, pero sin ninguna prueba contundente que hasta ahorita muestre que realmente existe, excepto de que recuperaron pelaje en algunas partes, y aún se sigue estudiando, porque todavía no se ha podido saber bien qué es, ¿no? Sí, se encontró un ADN un poco extraño, sí, pero bueno, eso está todavía investigando, sí. El otro video que tenemos, tenemos, creo que vamos a ver este video, porque también es otro video que fue muy famoso, corrió en las redes como pan caliente, y este video también, al fin de cuentas, resultó ser un engaño, ser una... algo muy elaborado. Vamos a verlo y lo comentamos. Es que, tío, yo qué sé, tío, estamos con plumas, tío. ¿No ves o no? Segur que se ha sentido chulo. No, tío, ya veo si se ha sentido chulo. Desde hace rato que se ha sentido chulo. Que sí, collons, que sí, hostia. Escolta, ¿me sents o no? Este es un video que salió y se empezó a ser muy popular, de hecho, lo comentaban muchos programas paranormales y blogs, lo dijeron como verdad, que era un alien, que era un extraterrestre, un ángel caído, y resultó que era un trabajo de un estudio de diseño, español, para promocionar su trabajo, y de hecho, se ocurrió y tiene millones de visitas este video. Hace muchos años, creo que al comienzo del siglo XX, se hicieron famosas unas fotografías que tomó una familia de unas hadas que se le aparecían unas niñas, y eso también cobró mucha fama. Bueno, las fotos cuando yo las vi la primera vez, vi que eran figuras recortadas, y al final admitieron que eran figuras recortadas como hadas. De hecho, esas fotos que comentas, ahorita no recuerdo bien quiénes son la familia, pero de hecho, ellas llegaron a engañar, y las compró el autor de la saga de Sherlock Holmes. Exacto. Él llegó a comprar esas fotos creyendo que eran verdaderas, o sea, desde entonces ya había gente, de hecho podemos recordar a las famosas hermanas Fox, al rato que vamos a ver unos de fantasmas, las hermanas Fox, que iniciaron, digamos, toda la moda del espiritismo, también eran un fraude elaborado. Ellas, por una broma con su mamá, hicieron esto de tocar para que les contestara el espíritu, y se les salió de las manos la broma. Sí, exacto. Y de hecho, vamos a ver el último video de este toque un poquito de criptozoología, porque de hecho la palabra criptozoología no está respaldada por ningún estudio, por ciencia, se han encasillado, digamos, ahí los monstruos, pero no tienen ninguna validez oficial, de hecho, si hay zoologos que están estudiando estas criaturas o buscando nuevos seres, nuevas especies, y creo que vamos a ver este último que entra en la categoría de la criptozoología. Este video también fue muy famoso, de hecho, este cayó en ese rango como del proyecto de la Burja B. La historia cuenta que se encontraron en la cámara de esta persona, de un cazador, y al revisar el video, descubren cómo es atacado por esta criatura. Es una especie de felino, ¿no? Yo, con personas que he hablado más o menos, que conocen de animales, pareciera ser un oso, por las dimensiones y cómo se mueve, parece ser un oso realmente lo que se ve en ese video, y obviamente lo siguieron trabajando, trabajando, y lo mostraban como una prueba de pie grande, ¿no? Pero es una imagen, es una filmación muy breve, y un poco borrosa. De hecho, este nada más recortamos la escena. La filmación es muy grande, pero se ve a él haciendo muchas otras cosas. Ya al momento, digamos, del ataque, ya todo se sale de foco, ya todo es borroso. Entonces, ahí siempre es como un poco confuso. Vamos a ir a un corte. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo en Universo Desconocidos TV. Regresando, tenemos un bloque muy interesante donde vamos a hablar de los hallazgos de la NASA, de las agencias chinas y rusas sobre los cometas que están pasando últimamente muy cercanos a la Tierra. Asteroides. Asteroides, cometas. ¿Qué posibilidades hay, qué riesgos hay realmente sobre la Tierra? Vamos a un corte, regresamos a hablarles. Vamos a ver, continuar un poquito estos videos que hemos estado analizando. De hecho, tenemos muchos comentarios aquí en Facebook. Vamos a ver esta cápsula de los engaños de los fantasmas. Vamos a hablar brevemente de esto para seguir con el tema de los asteroides y lo que les había comentado. Vamos a verlo. Muchos han sido los intentos de comprobar la vida después de la muerte, las presencias fantasmales o los fenómenos paranormales que millones de personas experimentan a diario. Esto ha llevado desde la invención de la fotografía a realizar fotomontajes, trucos y engaños, buscando obtener fama de investigaciones o de haber conseguido la prueba rotunda de la existencia de estos seres. Con el avance de la tecnología, cada vez son más los videos que nos llegan intentando engañar nuestros sentidos. Pero no podemos negar que aún hoy en día hay algunas evidencias que desafían nuestra lógica y comprensión. Esto, intro que acabamos de ver, para empezar a ver los videos, si me los pueden empezar a poner, para empezarlos a comentar. Este video salió también hace muy poco y en muchos programas decían que era un niño atacado por fantasmas y por demonios. Y esto es muy peligroso en mi forma de ver, porque a veces empiezan a jugar un poquito con la fe, con las ideologías de las personas. Y ahí se puede desviar un poquito el tema. Es algo que vamos a hablar más adelante, sobre la diferencia entre entretenimiento, entre un apoyo, digamos un consejo y el lucro o la maldad, o de querer hacerle daño a alguien. En este video podemos ver cómo el niño, al parecer lo estuvieran jalando, lo estuvieran moviendo ciertos entes, pero a mi gusto o lo que yo, después de verlo varias veces y analizado, parece ser que simplemente él hace todos los movimientos, digamos, forzados para que pareciera eso. Ahí, digamos, se ve un poquito forzado en algunos momentos. Sí. Otro video que también estuvimos preparando, que también fue muy, muy, muy famoso, es este. Este es en Portugal. También fue un video que estuvo por todas las redes y que también hasta la fecha mucha gente pregunta si es verdad o falso. También fue un proyecto de estas personas, de estos chicos, donde aseguraban que habían muerto ellos en un accidente al encontrarse este supuesto fantasma. La muchacha supuestamente es el fantasma. Es como una... De hecho, esa leyenda es muy famosa, esa leyenda de que se encuentra una mujer muy guapa en la carretera pidiendo un ride, digamos, y la suben y a medio camino se transforma en muerto o desaparece o los lleva a una dirección que no existía. ¿En Cuernavaca existe una leyenda de esas? Sí, la hay por todos lados. De hecho, acá hay muchas personas que manejan camiones, gente que anda en las carreteras, te cuentas muchas, muchas de esas historias. Y esto fue un video que estuvo por las redes muy, muy, muy fuerte y que muchos programas, igual gente aseveró que era verdadero. Y el último que vamos a ver ya para pasar a lo de los meteoritos es este video que salió también que decían que era, digamos, unos zombies que estaban atacando en Chernobyl que por la relación nuclear había sucedido esta mutación y resultó igual, que al final era un video de un videojuego publicitario que lanzó de forma viral y secreta para hacerse publicidad, ¿no? Pero obviamente al faltar la investigación, el análisis, mucha gente empezó a decir que era verdad y lo empezaron a colocar en redes y en diferentes programas. Entonces, eso parece una afirmación con cámara infrarroja. Exactamente. De personas normales. Exactamente. De hecho, es un promocional de un videojuego, de un videojuego para ventas. Ahora sí, vámonos al tema de los meteoritos porque yo le estuve analizando este del IZON que es muy interesante. Quiero que vayas a ver el video para que ya dedicarte tiempo a ti, Óscar, en esta visión que tú lo conoces mucho. Sí, exacto. Y porque hay cositas interesantes rodeando el video este. Vamos a verlo y regresamos. IZON, el cometa del siglo El cometa IZON, conocido como el cometa del siglo, que fue descubierto en 2012, se aproxima a la Tierra en compañía de dos objetos no identificados. En un video que acaba de aparecer en la red, presuntamente obtenido por el radar espacial chino, se puede apreciar con claridad la presencia de dos objetos cerca del cometa. Antes de la publicación del video, circularon suposiciones acerca de que el cometa no se desplazaba solo. El cometa descubierto, hace un año por científicos rusos, puede convertirse en uno de los más espectaculares de la historia. Si las previsiones más optimistas se cumplen, la roca brillará tanto como la luna llena a finales de año. Y tal vez, incluso pueda ser visible a pleno día. Pero los cometas son caprichosos e impredecibles, por lo que hasta que estén las proximidades de la Tierra, es difícil saber cómo se comportará. Aunque sí puede darnos algunas pistas. Y la última resulta prometedora. Fotografías recientes, captadas por astrónomos aficionados, muestran la cabeza de Aison envuelta en una brillante cabellera verde, la nube de polvo y gas que cubre el núcleo. Esto significa que se está volviendo más activo a medida que entra en el ámbito del sistema solar interior y recibe una mayor influencia del Sol. Este es muy interesante, este meteorito de Aison, el cometa del cielo que llevan, porque parece ser que va a dar un espectáculo como pocas veces se ha visto. Sí, yo me acuerdo que en el año 73 se habló de un cometa, no recuerdo el nombre ahora, que iba a también iluminar mucho y al final fue una decepción, ¿verdad? Esperemos que este no sea parecido, ¿no? Lo curioso de este cometa de Aison es que tiene como dos estructuras y una central, ¿no? Los cometas en general son un bloque, una bola de nieve y roca. Entonces cuando se va acercando, bueno, de hielo congelado, gases congelados, cuando están cerca del Sol, más o menos a la altura de la Tierra, o de Marte más o menos, se empiezan a formar la cauda, que llaman, porque la luz solar, el calor del Sol, los empieza a subliminar esos gases y se hace la famosa cola, ¿verdad? Lo que piensan los científicos es que estos dos trozos que se ven juntos son cascotes que se han desprendido del cometa, porque el cometa cuando se acerca al Sol se van arrancando pedacitos, nos van dejando un reguero de piedritas en su camino. De ahí vienen las famosas lluvias de estrellas, ¿no? Cuando la Tierra pasa por estas zonas de piedritas. Son las que se llegan a ver en algunas noches, ¿no? Las líderes, las táuridas y todo eso, que son unas 12 lluvias por año. Entonces, pero esto es raro porque se ve, cuando el cometa Hubble tomó la foto y se intensifica la imagen, se ven como unas estructuras largas, ¿no? La imagen que vimos en azul es una imagen artística, pero la otra foto que sí, sí es real. O sea, fue intensificada. Entonces, tiene una forma bastante extraña como de boomerang o de un punto central. Entonces, se piensan que dos trozos están orbitando el núcleo central del cometa, pero todavía no se logra saber bien. Todavía no se logra saber bien. Y de hecho, algunas que podemos recordar, han estado pasando muchos asteroides, digamos, o meteoros, muy cerca de la Tierra, digo, una distancia cerca considerable, digamos, en los últimos años. Creo que va a ser este video que preparamos para algunos descubrimientos que ha hecho la NASA, algunos estudios, y seguimos platicando de este tema. Nueva amenaza para la Tierra. Según datos preliminares, un asteroide se está acercando a nuestro planeta y la distancia mínima entre su órbita y la Tierra es de unos 7,5 millones de kilómetros. Justo lo requerido para ser calificado como peligroso. Sin embargo, las cifras pueden irse ajustando a medida que los astrónomos obtengan más información. Los datos obtenidos todavía necesitan una confirmación oficial. En septiembre, la NASA anunció que en el año 2880, un asteroide bautizado como 1950 AD podría chocar contra la Tierra, causando una explosión equivalente a 44,800 megatoneladas de TNT. Esto, lo que estamos viendo son estimaciones que saca la NASA, también la agencia ya china, si rusa, han estado estudiando mucho, porque ya ha empezado, no que vaya a suceder ahorita, sino que sí empieza a preocupar un poquito a los científicos ese estudio de muchos cuerpos que últimamente se están dirigiendo, digamos, hacia la Tierra. Yo no diría que últimamente, porque la Tierra en toda su historia ha recibido 100 eventos e impactos más o menos grandes. Digamos, reciente para nosotros, ¿no? Sí, para nosotros. Lo que pasa es que la ciencia, como ha avanzado mucho últimamente, hay radares, pueden captar más que antes, ¿no? Pero la Tierra en realidad se mueve entre una balacera, para decirlo así. Yo he visto imágenes de los asteroides que cruzan, que son rozadores, que cruzan la Tierra y son una cantidad... Sí, la mayoría, como nos comentabas, muy acertadamente, se van deshaciendo. Cuando van entrando con la fricción, se van deshaciendo. Sí. Bueno, hay asteroides desde el tamaño de esta mano, de mi mano, hasta... Bueno, son meteoritos, eso. Hasta el tamaño de un autobús. ¿Qué son los, digamos, los que calculan que son los que pueden hacer realmente un daño severo del tamaño de un autobús hacia más grande, ¿no? Eso. En Estados Unidos cayó un asteroide hace 10.000 años en el cráter meteoro, hay un cráter enorme ahí que ahora llega el turismo a verlo, y ese era un asteroide del tamaño de como unos 100 metros y causó un cráter enorme, ¿no? Cayó en un desierto. Si eso cae en una ciudad, pues causa un gran estrago, ¿no? O se cae en el mar, causa un maremoto. Hemos estado salvados, no sé por qué, pero nos han estado rozando muchos últimamente, muchos asteroides que han pasado cerca. Incluso hubo uno que entró a la atmósfera, pasó a la atmósfera y siguió de largo. Se encendió en la atmósfera, ¿no? Sí. Y siguió de largo. De hecho, vamos a ver el último video de este bloque que también nos habla un poquito de eso, de los estudios de las agencias chinas y rusas sobre este tema. El asteroide TB-135 dejó de ser un riesgo. Según los primeros pronósticos, el asteroide que el pasado 16 de septiembre alcanzó una distancia cercana a la Tierra de 6,7 millones de kilómetros podría alcanzar la Tierra supuestamente en 2032. Sin embargo, el científico de la NASA, Paul Abel, asegura que la amenaza de que este asteroide represente un peligro para la Tierra es de una probabilidad sumamente baja, por lo que tan solo hay el 0,0021% de probabilidad de que chocase contra la Tierra. Este sigue siendo un tema muy interesante. Alrededor de unos 15 días vamos a continuar ya más fuerte con el tema de ovnis y del espacio. Ahorita nos centramos un poquito en conspiraciones y ahorita un break porque viene también este Día de Muertos y viene Halloween, esas fiestas. Pero vamos a regresar en unos 15 días para meternos otra vez más en este tema que a mucha gente le interesa. Este tema de los asteroides es un tema de cometas porque cometas son una cosa y asteroides son otra. Lo que se desgastan son los cometas. Los asteroides no porque están dando vueltas hasta que chocan con un planeta o chocan entre ellos mismos y se desintegran. Pasa mucho a menos. Los cometas sí cuando pasan cerca del Sol van perdiendo masa de hielo y todo y se van haciendo chiquitos, pero no dejan de ser peligrosos. Acaban convertidos en asteroides al final, lo cometa. Don Oscar, gracias por el día de hoy y nos vemos próximamente para seguir hablando temas muy interesantes que estamos preparando de ovnis. Quiero recordar que también estamos en vivo en Universo Desconocido este ve el Facebook y subimos una foto sobre una criatura marina que muchos nos han estado comentando sobre que es falsa, sobre que no es posible que exista algo así. De hecho, la fotografía es de un tiburón que llaman tiburón anguila, gorgora, este tiburón habita entre el Atlántico y el Pacífico. De hecho, los científicos japoneses lo han capturado en Japón, en los mares japoneses en una profundidad de unos 1500 metros y esta es otra muestra más de lo que podríamos llamar zoología bien entendida y estudiada cuando a través de algunos rumores, algunos relatos se dedican a buscar los científicos y encuentran estos nuevos monstruos de nuestra actualidad. Vamos a un corte y regresamos totalmente en vivo a Universos Desconocidos. Regresamos a Universos Desconocidos, estamos totalmente en vivo les recuerdo Facebook para que sigan aportando sus comentarios, quiero mandar saludos a todos nuestros amigos y amigas de Cartago que nos ven muchísimo por allá, pronto ahí estaremos de visita con una sorpresa que ahí les vamos a avisar la otra semana. Y regresamos con este tema de los engaños, de las mentiras, de los videos y Holman, buenas noches. Chuck, buenas noches, qué bueno estar aquí de nuevo con ustedes y también buenas noches a toda nuestra audiencia, es muy especial. Y estamos tocando un tema complicado porque parecía que es como desafiarnos a nosotros mismos, como hablar de videos falsos, de cosas que no existen y mucha gente ahorita nos estaba comentando, estaba leyendo acá en los comentarios de Facebook que nos ponían es que la telequinesia existe, es que la telequinesia existe, no estamos diciendo que no existe, estamos comentando los videos o las personas que abusando, digamos, de la inocencia o a veces de la manipulación de las personas aprovechan de ellas, ¿no? Sobre todo es para lo que queríamos este programa por los videos, por las fotos y tocar este tema, ¿no? La ingenuidad. No es bueno irse a los extremos, es decir, negarlo todo es ingenuo, ¿verdad? Hay un universo invisible que actúa sobre el visible y aceptarlo todo también es un problema por la ingenuidad, ¿verdad? Y en el tema de aceptarlo todo no hay un carácter científico que nos permite investigar qué es verdad y qué es mentira de ello. Tal vez un punto medio nos permite entender que habrán cosas que podrían ser ciertas aunque no podamos demostrarlas porque no hay un mecanismo científico para llegar a ello que es complicado como decir hace 200 años si hubiésemos hablado de la radio o de la televisión satelital como que no había cómo demostrarlo la tecnología avanzó hasta eso. Vamos a ver el primer video para que nos den pauta así de lo que estamos hablando para seguir con este tema. después de ser ilusionista por 50 años James Randi el creador de la fundación educativa James Randi ha dedicado su vida a evidenciar fraudes en supuestos psíquicos y médiums del mundo así como falsos curadores de fe y personas que aseguran tener poderes sobre humanos su famoso reto consiste en otorgar de manera libre un millón de dólares a todo aquel que sea capaz de demostrar evidencias en un ambiente controlado y documentado de una de estas inexplicables habilidades en su carrera ha expuesto el fraude de varios famosos que alegaban tener estos dones uno de ellos fue Uri Geller el famoso telépata que aseguró poder leer la mente y doblar elementos como una cuchara solo rozándola con sus dedos dada la fama que consiguió Geller al invitar a la gente a través de su televisor a doblar una cuchara al trasladar su energía a todos por medio de este aparato Geller obtuvo cientos de invitaciones a espectáculos y programas de televisión en todo el mundo uno de ellos sirvió como medio para que James Randi demostrara que solo era un ilusionista y que sus poderes eran un fraude durante un programa de televisión nacional en los Estados Unidos Uri Geller fue invitado a realizar su acto en vivo sin embargo el presentador del programa se contactó con James Randi para preguntarle cómo podrían asegurarse de que el acto fuera real o en su caso desmentirlo James Randi le pidió que cambiara los objetos con los que iba a trabajar el supuesto telépata antes del programa y que no dejara que Geller o nadie de su equipo los tocara o cambiara al momento de estar en vivo en el programa Uri Geller se dio cuenta del cambio y ante un nerviosismo inmediato no tuvo más que decir que en ese momento se sentía indispuesto y que no tenía fuerzas para poder realizar el acto a pesar de esta evidente exposición de su mentira Geller continuó su carrera y hasta la fecha existe gente que cree en sus supuestos poderes y esto es lo que platicábamos de hecho desde que empezamos a tratar este tema y justamente lo estabas comentando muy bien la mala manera o a veces lo malo que se lleva esto a engañar a la gente abusar de sus creencias de sus ideas o de su fe si realmente hay abuso de parte de algunos de algunas personas de esos gremios que de alguna manera se fían o se colocan sobre la ingenuidad de los demás también están en las otras partes que hay personas con muy buenos talentos sobre esos temas a veces muy naturales conozco que no son videos sino narraciones muy especiales de libros de autores muy serios donde narran experimentos ya visuales donde se ve por ejemplo la aceleración de una planta donde la colocan una semilla y un yogui de la India un hombre preparado a estar físicamente acelera el tiempo de la planta hasta llevarla a un punto de crecimiento que después de revisar la planta de abrirla se encuentran con que la planta natural que la semilla había sido natural y que no hay nada de fantasioso en eso entonces existen los fenómenos o fenómenos no los eventos donde sí puede haber una acción directa de una energía cósmica o una energía espiritual sobre ella y existe el fraude que es como lo que nos estaba mostrando ahí con Urily Keller que de esos shows o presentaciones o espectáculos que quieren la y eso cuando se quedan en espectáculo en espectáculo pero muchas veces a veces se llevan a la ambición y a cobrar de manera desmedida y engañar de hecho creo que vayan a ver el siguiente video porque este es cuando se lleva totalmente y se sale totalmente de las manos llevándolo a la ambición a la avaricia al daño contra otras personas a la estafa y ahí es cuando ya no se vale vamos a ver el video y regresamos a que nos comentes mucho de esto que tú conoces sobre todo eso otro y quizá uno de los más importantes fraudes que ha evidenciado James Randi es el caso de Peter Popov un supuesto evangelista curador en los Estados Unidos Popov aseguraba tener poderes curativos que Dios le entregaba para compartirlos con sus fieles después de conseguir miles de fieles en sus congregaciones hacía eventos multitudinarios en los que llamaba por su nombre a la gente que curaría sin ni siquiera conocerla les decía cuál era su padecimiento e incluso la dirección exacta de su casa con calle y número esto provocaba en la gente una prueba de fe de que era realmente Dios el que le daba esta información para curar a la gente de Popov esto llamó la atención de James Randi y decidió investigarlo en 1986 Randi acudió con un equipo de video de una televisora local a un evento de Popov en San Francisco California llevó consigo un rastreador de frecuencias de radio un aparato capaz de encontrar frecuencias transmitidas inalámbricamente por medio de radios o micrófonos inalámbricos y fue así como lo descubrió encontró una frecuencia inalámbrica que llegaba hasta un audífono de Popov donde su esposa le iba dictando la información de las personas que estaban en el público y a las que ella previamente había hecho llenar una forma con todos sus datos hola Petey ¿puedes escuchar me? si no 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 en problemas ella se va a retirar de la walker ¿Quieres retirar de esta walker sister? oh gloria ¿cuánto has estado caminando en esa walker? tres años tres años ella está en 1627 10th street 1627 10th street ¿es eso correcto? que es correcto Randy grabó estas indicaciones donde se demostró como el televangelista solo era un fraude elaborado al salir esta información al aire Popov abandonó esta actividad y se declaró en bancarrota cuentas de banco demostraron que logró juntar más de 23 millones de dólares en supuestas donaciones de sus seguidores en el 2008 Popov reapareció en la televisión australiana y neozelandesa vendiendo agua milagrosa en infomerciales y esto que acabamos de ver es cuando de hecho tú me has contado algunos casos puntuales que te han llegado a ver a ti para pedir consejos etcétera sobre gente que han abusado de ella en varias maneras algunas muy fuertes algunas muy suaves muy suaves pero si es muy complicado cuando la gente empieza a volverse o a usar esa don de palabra o eso timadores timadores el tema de los timadores es muy delicado de hecho si se dan cuenta es muy muy elaborado no es un acto bueno tuvieron que llegar cosas de radio y todo lástima por las personas que han creído y han tenido esa fe de brindarse hacia este hacia este tipo de personas vuelvo a decir irse a los extremos podría ser peligroso verdad de un lado están los timadores que hay que tener mucho cuidado con ello y de otro lado pues también están los que realmente son ciertos hay un evento hay un ser hay una serie de seguidores aquí de un ser llamado Saibaba que es el del afro el de túnica naranja un hombre que medita muy humilde metido dentro de su cabaña dicen que en su cuarto solo hay una cama y una mesa y una silla pero narran y muestran videos donde este hombre pues de la nada sin manga y sin nada saca una una bibuti que es como una ceniza sagrada con la que la gente pues ha logrado tener salud bienestar cosas parecidas eso es un ejemplo de cosas que podrían ser reales verdad y este que acabamos de ver es un ejemplo de fraudes estimadores y que lastimosamente en nombre de Dios de ahí engañan roban y lastiman gente tanto económicamente como emotiva que es lo peor y moralmente y físicamente vamos a ir un corte holman vamos a regresar todavía a seguir hablando de este tema quiero recordarles que estamos totalmente en vivo en universos desconocidos tv en facebook estamos leyendo acá sus comentarios muchas gracias por todas sus opiniones también nos pueden mandar un mensaje 9555 para estar ahí leyendo sus sus saludos sus aportaciones sus comentarios tanto a nosotros como agente del programa sobre el tema vamos un corte y regresamos para el último bloque seguimos en universos desconocidos otro de los fraudes demostrados por James Randi fue el del autonombrado psíquico James Heydrich en los años 80's Heydrich se volvió famoso después de afirmar en numerosos shows de televisión tener el don de la telequinesis mostraba ante las cámaras un show en el que movía un lápiz sostenido en la orilla de una mesa y también ojeaba una guía telefónica de páginas amarillas con solo concentrarse y utilizando su don telequinético después de mostrar esto en varios shows James Randi fue invitado al programa That's My Line presentado por Bob Marker donde le pidieron que verificara la veracidad de los supuestos poderes de Heydrich Randi replicó sin problema el movimiento del lápiz con solo provocar una corriente de aire alrededor de él con sus manos tal cual lo hacía Heydrich después retó al supuesto psíquico a que repitiera el movimiento de páginas que hacía con la guía telefónica pero con una diferencia puso alrededor de la guía pedazos de polietileno estirado que son un material sumamente ligero que se mueve con la más pequeña corriente de aire si tal como lo suponía Randy el supuesto telequinético movía las hojas soplando con su nariz y boca movería no solo las páginas de la guía sino también los pedazos de polietileno como por arte de magia los supuestos poderes del psíquico fallaron y no fue capaz de repetir el truco esto es un poquito de muestra de estos fraudes y para cerrar un poquito este tema tú has tenido estas experiencias y poder comentar a la gente que comente con sus familiares que lo platique con más gente antes de acudir a este tipo de personas o este tipo de cosas de fraudes bien como saben soy astrólogo y como astrólogo me dedico a analizar la influencia del universo sobre las personas pero a mi consulta como astrólogo han llegado una serie de personas que te comentaba antes con casos muy extraños donde los han timado los han engañado y lastimosamente les han herido su susceptibilidad la mayoría la mayoría llegan a mi consulta creyendo que todavía era cierto ¿verdad? hasta que en un ambiente tranquilo le tengo que expresar bueno lastimosamente fuiste víctima de un fraude o de un engaño un caso muy muy particular que fue para mi lo más extraño fue una chica que llegó comentándome que es que por un tiempo no le iba bien en el amor y que en el novio había enteros problemas y que le habían hecho un enredo y un hechizo y no sé qué cosas y que entonces había ido a un tipo y que el tipo le dijo que el daño se lo habían hecho a nivel vaginal y que tenía que limpiarla y purificarla y un montón de cosas y yo me quedé asombrado y yo le dije ajá y qué pasó entonces me dice que entre él y el asistente le quitaron el hechizo y yo le dije bueno ya curioseando le dije ajá y cómo fue eso al final le dije mira chica yo creo que a ti te violaron realmente realmente de estas maneras no se hacen esas cosas no es de esta manera que se opera y te engañaron me da pena decírtelo me da vergüenza explicártelo de esa manera pero bueno allá tú con tu fe y tus cosas trata de enojarte engañar nuevamente porque detrás de esto hay mucho timador así casos donde les quitan dinero donde le dicen que si no paga esto le va a pasar aquello y desangran económicamente a familias a personas hay que tener mucho cuidado con esto realmente hay que tener mucho cuidado con los timadores la luz es la luz y muchos casos se logran solo con la oración con la ayuda con la bendición y asesorándose digamos comentando con la familia teniendo otras opiniones para no no dejarse llevar a la primera y dejarse timar timar una sección que les gusta mucho de hecho nos las piden seguido para verlas en facebook eso es el top 10 y preparamos un poco relacionado con eso de algunas historias de supuestas posesiones y exorcismos algunas bien registradas algunas un poquito fantasiosas vamos a ver el top 10 y regresamos ya con lo final de universos desconocidos top 10 supuestos casos de exorcismo y posesión diabólica 10 la familia Perron en 1971 la familia Perron se mudó a una casa del siglo 18 en una comunidad rural de Boreville con sus dos hijas después de solo pocas noches se empezaron a experimentar ruidos extraños puertas que se abrían solas y la presencia de un hombre colgado en una de las recámaras con la ayuda de unos investigadores paranormales descubrieron que años atrás había vivido una bruja que había abierto las puertas a los demonios y había practicado sacrificios humanos satánicos esta historia inspiró la película El Conjuro pero esta no muestra toda la historia 9 George Lukins nombrado el demonio de Jaton por la prensa pública George Lukins aseguraba estar poseído por siete demonios que solo podían ser expulsados por siete sacerdotes durante 18 años Lukins vivió supuestamente poseído con un comportamiento bizarro cambio de voces y gruñéndole a la gente el 13 de junio de 1978 siete sacerdotes realizaron el exorcismo en el cual Lukins tomó la personalidad de los siete demonios y al final aseguró ser el mismo diablo el que poseía a Lukins 8 El Muñeco Robert según la historia Robert pertenecía al niño Eugene Otto quien vivía en Florida y al final del siglo XIX el muñeco era un regalo de una bruja de Jamaica que trabajaba para la familia muy pronto empezaron los fenómenos paranormales el pequeño Otto lloraba y gritaba por las noches y decía que el muñeco quería matarlo los vecinos y los empleados de la casa reportaban ver a Robert caminar por la casa y reír cuando estos le daban la espalda 7 Bobby Jindal gobernador de Luciana no hizo nada especial en su carrera excepto en 1990 cuando él y un compañero expulsaron a un demonio durante la universidad y todo lo escribió en una nota para el New Oxford Review durante la universidad su compañera Susan contrajo cáncer y un amigo cercano se suicidó al parecer esto lo llevó al límite y un día durante una oración grupal Susan colapsó y comenzó a decir que estaba poseída Jindal y otras 12 personas realizaron un exorcismo al instante expulsando al demonio 6 la caja D-Book todo comenzó cuando Kevin Mannis compró una caja antigua la caja se decía tener una maldición y guardaba D-Books espíritus de la tradición judía que traen mala suerte miseria y muerte después de dejar la caja recién comprada en su oficina su secretaria le llamó para decirle que algo había cerrado las puertas y que estaba destruyendo todo y gritando dentro de su oficina Mannis le llevó la caja a su madre y a los dos días sufrió un ataque y quedó paralítica de por vida regresó la caja a su casa y tiempo después empezó a padecer alucinaciones casi llevándola a la locura lo que lo llevó a vender la caja por ebay para terminar con todo esto 5 demonios homosexuales Bob Larson un evangélico de la televisión dice haber realizado más de 15 mil exorcismos muchos de ellos en vivo en su programa en el 2006 realizó el más polémico un exorcismo a un joven gay para sacarle un demonio homosexual este no es el único caso en 2009 pasó algo similar en Connecticut donde un grupo de personas realizaron un exorcismo a un joven de 16 años que decía estar poseído por un demonio homosexual 4 el hijo de Sam David Berkowitz autoproclamado el hijo de Sam fue un famoso asesino serial estadounidense quien mataba a sus víctimas con un revólver calibre 44 acercándose de la nada y disparando a parejas que se encontraban en sus autos durante la noche su motivo según el mismo Berkowitz era que decía que era un espíritu demoníaco de un hombre que había vivido hace 60 mil años y había poseído el perro de su vecino y este le hablaba y le obligaba a matar 3 Vudú Haitiano la mayoría de posesiones demoníacas tiene imágenes y conceptos católicos así como el ritual del exorcismo estas experiencias suelen ser dramáticas y terroríficas nadie quiere que demonios o fantasmas vivan o tomen posesión de uno pero en Haití es totalmente diferente el Vudú es la religión oficial de Haití en el Vudú hay una variedad de 80 espíritus llamados Loa o Lua en las ceremonias se invocan a estos espíritus para tomar posesión y alimentarse de la energía de la persona para su ayuda 2 Julia en el 2008 el doctor Richard Gallagher un psiquiatra miembro del instituto de psicoanálisis de la universidad de Colombia tuvo la oportunidad de realizar un estudio de psicoanálisis cuando un obispo le dejó evaluar una mujer que decía ser atacada por demonios sus experiencias fueron publicadas en el New Oxford Review durante la evaluación Julia el cual era su seudónimo se comportaba normal durante la mayor parte del tiempo pero en algunos lapsos se volvía violenta atacando a los presentes y sufriendo de ataques después de los estudios se acordó realizar un exorcismo en el cual Gallagher estuvo presente y comentó haber visto a Julia a levitar unos 15 centímetros durante una media hora 1. Arne Cheyenne Johnson en 1981 en el juicio de Arne fue el primer caso donde un abogado alegaba que su cliente era inocente de apuñalar y matar a su casero víctima de una supuesta posesión demoníaca la situación había comenzado cuando en casa de un familiar de Arne se habían empezado a ver un hombre alto con ojos negros con rasgos de animal dientes afilados orejas puntiagudas cuernos y pezuñas él relataba que ese demonio lo poseyó y lo obligó a matar a su casero top 10 supuestos casos de exorcismo y posesión diabólica se nos acabó el programa y ahora nos resta despedir y decirle a la gente que se cuide mucho de estos temas que se asesore durante este programa no estamos diciendo que todo lo que tocamos no existe sino que estos videos estas personas y estas cosas que mostramos se han probado que no son reales hay mucho más hay todavía mucho más que seguir investigando que seguir mostrando cosas que son reales cosas que sigue estudiando y cosas que nos da para seguir teniendo muchos más programas así como como dice San Agustín verdad escucharlo todo tomadlo bueno y desechadlo malo hay que tener mucha precaución realmente detrás de estos temas el que no sabe es como el que no ve y vale la pena informarse para evitar que lo envistan o la envistan mentalmente por alguna ideología por alguna cosa o por algún engaño algún fraude es muy importante esto vale la pena informarse no tenga miedo a leer hoy tenemos una herramienta enorme en internet y ya saben que pueden buscar y cuando se buscan uno puede encontrar información acerca de qué es real y no el próximo jueves tenemos un buen programa sobre Halloween sobre Día de Muertos sus inicios sus orígenes vamos a estar ahí publicando toda la semana próximo jueves de la semana que viene este sábado tenemos la repetición del programa de 9-11 mucha gente lo está pidiendo para volverlo a ver después de la de la MLS después del fútbol el sábado tenemos el del 9-11 y le recordamos que estamos leyendo todos sus comentarios sus preguntas estamos respondiendo lo más que podamos a través de Universos Desconocidos también en Facebook y gracias por sus mensajes sus apoyos sus palabras sus críticas todos son bienvenidas nos vemos el próximo jueves en Universos Desconocidos como comentario porque de hecho las huellas que se primera vez se registraron son como 10 años antes en el año 50 ya eran las huellas en el Tíbet y estas son alrededor del 67 este video si no mal me acuerdo es del 67 y es la primera vez que se filma digamos al pie grande y tiempo después a color aparte pero tiempo después empezaron a salir estas personas que hicieron engaño que lo habían hecho para digamos para obtener un poco de fama y hay muchas teorías de hecho este video lo han analizado en cantidad de programas y no han podido llegar a una conclusión todavía muy cierta en eso del pie grande si porque dicen que el movimiento digamos la persona este ser que se mueve se ve demasiado humano o sea se ve parece que tuviera puesto un disfraz o algo así exactamente de hecho de terminar bien de hecho los zólogos y la gente que estudia primates es lo que comentan que los primates no caminan así no mueven los brazos de esa manera es un caminar no muy común si se podría llamar dentro de un primate que ninguno de hecho lo hace es típico del ser humano que mueva los brazos exactamente eso es típico del ser humano y ahí es donde empiezan a ir a ver las dudas más allá de algunos otros videos famosos del pie grande pero sin ninguna prueba contundente que hasta ahorita muestre que realmente existe excepto que recuperaron pelaje en algunas partes y aún se sigue estudiando porque todavía no se ha podido saber bien qué es se encontró un ADN un poco extraño pero bueno eso está todo ahí investigando el otro video que tenemos tenemos creo que vamos a ver este video porque también es otro video que fue muy famoso corrió en las redes como pan caliente y este video también al fin de cuentas resultó ser ser un engaño ser una algo muy elaborado vamos a verlo y lo comentamos a personas que se dedican a investigar las fuentes y a cuestionar las posibilidades de cada uno de ellos cómo aprender a diferenciarlos existen personas como James Randi que dedican su vida a desmentir estos actos desde falsos mediums y videntes hasta quien alega tener poderes psíquicos y sobrenaturales cómo distinguir la posibilidad de lo cierto y lo falso sin cerrar la mente y las posibilidades de nuestro universo existen misterios inexplicables que seguirán cautivando nuestras mentes sin saber si algún día serán resueltos pero hasta ahora nos queda solo intentar responder lo que está a nuestro alcance y así explorar lo desconocido de nuestro universo muy buenas noches bienvenidos una vez más este jueves a universos desconocidos estamos totalmente en vivo a través de canal 9 a través de internet también y a través de facebook universos desconocidos tv posteamos pusimos unas fotos las subimos hace alrededor de una hora uno hace media hora otro y estas fotos comunicábamos de unas supuestas imágenes donde presentaban a un monstruo un chupacabras y les comentábamos que era que lo que opinaban sobre estas fotos hoy el programa tratamos un poco de ese digamos de esa moda que se ha dado desde hace algunos años de subir videos a youtube de subir videos a estas redes sociales y comentarlas sin sentido y poner que son verdaderos y muchos otros algunos pro criptozoología durante siglos la humanidad ha creído en seres mitológicos y fantásticos algunos de ellos increíbles como la mantícora y los dragones pero hay algunos que han perdurado al paso del tiempo como los vampiros los hombres lobo y las sirenas a este mundo se han integrado algunos nombres nuevos como el monstruo del lago nes el pie grande y el chupacabras la gran mayoría de ellos simplemente engaños trucos de personas buscando un minuto de fama pero de entre todas estas leyendas hay aún espacio para algunos monstruos acechando en la oscuridad de las profundidades del mar de las selvas más olvidadas o de algún bosque alejado de la humanidad ese pequeño intro que acabamos de tener nos sirve para empezar a ver algunos videos que presentamos digamos algunos muy seleccionados que son famosos en las redes o en la historia que nos dan a ver eso los engaños algunos no intencionados y algunos si muy mal intencionados por mucha gente si voy a decir eso que a veces hay personas que filman algo o graban algo pensando que es en realidad algo que es fantástico y sin embargo o algo que no se entiende y puede ser alguna especie de mal como este murciélago que acabas de poner si porque uno uno digamos que no está acostumbrado a lo mejor ir a una zona montañosa no ver osos a lo lejos puede ver uno un oso haciendo algo raro que no está acostumbrado no ver y uno puede pensar que es algún tipo de criatura extraña tal vez alguien una turista un zoologo más acostumbrado podría luego identificar de hecho vamos a ver el primer video que habla de pie grande de Bigfoot este es el famoso video de Patterson si donde fue por primera vez que se vio registro del pie grande no esta noche en universos desconocidos existen cientos de personas en el mundo que aseguran tener poderes telepáticos y psíquicos tener el don de leer la mente y poder mover objetos inanimados sin tocarlos también existen supuestas evidencias que comprueban la existencia material de fantasmas ovnis e incluso monstruos legendarios como saber cuáles pueden ser una realidad y cuáles son solo una mentira o fraude hoy conoceremos estudiosos del tema que nos ayudan a diferenciar entre las posibilidades de nuestro infinito universo y las evidencias falsas y mentiras bienvenidos esta noche a universos desconocidos universos la universos y la universos en En la era de la información, el mundo es bombardeado cada segundo con miles de imágenes e historias provenientes de todo el globo. Videos fantásticos son esparcidos por internet en apenas unos instantes, y fotografías son impresas en medios masivos en diferentes continentes al mismo tiempo. Fantasmas, extraterrestres, superhumanos, todo está al alcance de un clic en la red. Sin embargo, la gran mayoría de estos son demostrados falsos, gracias a los programas, algunos pseudo investigadores que se hacen llamar, les ponen títulos y comentan que son verdaderos, o les ponen títulos que son ángeles o demás cosas. Una foto que les pusimos, una especie marina desconocida que podría parecer un monstruo, y un murciélago que se posteó como un supuesto chupacabras. Este murciélago es de la especie de, es un zorro volador, de la región de Asia. Ellos llegan a alcanzar un tamaño muy grande de alrededor de unos 40 centímetros, pero muy pocos de los que nos tuvieron ahí comentando se fijaron que arriba de él hay un cuchillo, con el cual podemos salir más o menos de la perspectiva. Y esto lo pusimos justamente para eso, porque muchas veces hay que analizar más a fondo los detalles, lo que rodea la fotografía, para poder así comprobar o dar una idea de qué es lo que estamos viendo, y no dejarnos llevar a la primera por supuestos monstruos, supuestos fraudes, gente que se dedique a engañar y mentir a la gente. Exactamente. Hoy vamos a empezar con este programa, quiero presentar a nuestro buen amigo, Garciera. Sí, buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá otra vez. Y hablando un poco de todo, o sea, vamos a hablar, no nos vamos a cerrar ni a proteger, como decir, no vamos a hablar de ovnis. Hay videos de ovnis falsos, hay videos de fantasmas falsos, hay videos de monstruos falsos, hay personas que dicen tener poderes que también son falsas, y es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Sí, incluso este tipo de cosas causan desconcierto en la gente lega, en este tipo de materias, porque lógicamente también hay videos de ovnis que son auténticos filmados por la NASA en el espacio. Y gente, incluso ahora con los avances de la tecnología, es fácil, o fácil no, pero es más certero determinar si un video es falso o no, porque se hace un análisis más afundo. Un análisis profundo y más detallado. Vamos a ver el primer video y seguimos comentando este tema.